Y este es el kilómetro 24 aquí en la Bohemia Y como dice compadán Llegó rellando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se los mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un termín se celebraba Y cuando entró aquí el viejito a dos partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante, muy disgustado, un hombre se levantó Le dijo, rengo maldito, te quitaré el obocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Después que hicieron el trato mostraron a un colorado Su clase era Johnny Amper, legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando tiraron los gallos en el aire se agarraron El giro cayó para atrás de la pechuga cortado Pero cantaban el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo giro cayó para atrás de la pechuga cortado El rengo del gallo giro imprisionó a los galleros Porque llevaba una bolsa a reventar el dinero En un pueblo de Chihuahua ¿Quién es su gallinero?